Este miércoles camioneros de la CTM bloquearon los cuatro principales cruceros de la capital oaxaqueña, exigen la destitución del delegado de autotransporte de carga, Carlos Chávez. En dos gasolineras de la entidad se venden litros incompletos, afirmó Paulo Tapia, delegado de la Profeco en Oaxaca. Aún no hay resultados oficiales de la elección de la nueva dirigencia de la sección 28 del Sindicato de Trabajadores del Seguro Social, José Hernández Cárdenas, presidente municipal electo de Santa María Huatulco, recorrió las agencias municipales, llevando servicios a las personas que más lo necesitan. La Secretaría de Turismo del Estado anunció las fiestas de noviembre en Puerto Escondido 2016, que se realizarán del 1 al 26 de noviembre.